Bueno, hoy es 20 de octubre del 2019. He venido aquí a España, al pueblo llamado Carrascal de Obispo. Aquí fue donde nació mi abuela María Asencio Ramos. Abuela materna por parte de mi papá Pedro Pablo González Ramos. Sus hermanos Ñeco, Alberto, Pablo y Olga. Un pueblito que data de 1858. Estuve averiguando en el pueblo y los ramos son muchas familias aquí. Así que casi la mayoría de todas las familias del pueblo son Ramos. En la iglesia hay una calle con apellido Ramos. El parque en honor a un soldado de apellido Ramos. Y fui al ayuntamiento que estaba cerrado y el reloj decía Rivas Ramos también. Pueblo que tiene 270 habitantes nada más. Pero bueno, quise venir aquí a parar y conocer mis raíces paternas de mi abuela María. Un día muy lluvioso hoy. Me despido aquí de Carrascal de Obispo. Hasta luego. Aquí estamos en la biblioteca pública y el ayuntamiento de Carrascal de Obispo. En Salamanca. Y vemos el reloj. El reloj es de apellido Arriba Ramos. Y abajo dice Salamanca. Vemos que esta casa dice que fue construida en 1852. Quiere decir que el pueblo debe haber empezado su construcción alrededor de esa historia. Estos años 1852, siglo XVIII. La iglesia está hacia allá. Casa Rural. Casa Rural. Y aquí de frente está la iglesia. Donde fue inscrita mi abuela cuando nació. Y el parque seguro donde jugó muchas veces. Bueno, me llevo un lindo recuerdo aquí. De donde nació mi abuela María Asensio Ramos. Estoy aquí en el pueblo Carrascal de Obispo. En la calle Soldado Jerónimo Ramos. Esta es la iglesia del pueblo de Carrascal. El parque se llama Generoso Ramos. En este pueblo nació mi abuela paterna. María Asunción Ramos. Gracias. Y aquí. Vamos a empezar. Carrascaldo, un pueblo bien antiguo, bueno aquí estamos recorriendo el pueblo donde nació mi abuela María Ascencio Ramos, la madre de mi papá Pedro Pablo González Ramos, de Ñico, Alberto, Pablo y Olga, mi bisabuela se llamaba Francisca Ramos, natural de este pueblo también, mi abuela se fue bien jovencita a Cuba, y hizo su vida en Cuba, donde tuvo a sus hijos, y falleció allá en Cuba en 1986, y nada, vine a conocer el pueblo donde nació, voy a hacer un pequeño recorrido aquí por el pueblo, con el perrito, lomo y antiguas, A la iglesia Se ha ido el pueblo aquí Madre mía He llegado aquí a un pequeño pueblo Que tiene 270 habitantes Se llama Carrascar de Obispo Según el acta de nacimiento De mi abuela María Ascencio Ramos Ella nació en este pueblo A principios del siglo XIX Antes de viajar para Cuba Y Tener los cinco hijos que tuve en Cuba Mi papá Pedro, Pablo González Ramos Antonio, Ñico Pablo, Alberto y Olga Uno de mis sueños era Venir aquí a España Y conocer el pueblo donde nació mi abuela La mamá de mi abuela se llamaba Francisca Ramos Y era de este pueblo Carrascar de Obispo Pueblo muy pequeño Y bien antiguo Y a mi abuela Y a mi abuela